El director de comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Gabriel Andra de Córdoba, informó que aún no queda definido qué área de la administración será la encargada de realizar los operativos en los centros nocturnos, antros y bares que se ubican en el centro histórico, tras el desalojo que realizaron inspectores municipales en dos antros de la ciudad y en el que se desarrollaban actividades propias de la comunidad LGBT. Esto, pese a las reuniones que ya se tuvieron con el secretario general del Ayuntamiento, Sebastián Pérez García. Íbamos a revisar los procesos, que íbamos a platicar con las áreas que el secretario nos iba a coordinar a nosotros y que íbamos a desarrollar metodologías de administración en las cuales ellos estuvieran conformes. Sin embargo, destacó que debido a que el reglamento de la unidad de gestión del centro histórico no está conformado, no podrán desarrollar protocolos de inspección en los antros de la ciudad capital, ya que de momento no cuentan con las facultades para hacerlo. La realidad es que está en proceso de definición de esta parte, este protocolo, este proceso administrativo, como se los comento, el secretario está deliberando, está escuchando y nos dará las indicaciones necesarias. Finalmente dijo que podría ser este viernes cuando quedan establecidos los lineamientos a seguir entre ambas áreas municipales y sobre la violación a los derechos humanos de los asistentes a estos antros. El funcionario expresó que es necesario que los inspectores reciban una mayor capacitación para ser mejores servidores públicos y que entiendan cómo deben llevar a cabo un proceso administrativo. Edición Adrián León, Miguel Ángel Lucio